Hola amigos del aviso, les saluda Ruby Limón y hoy estaré compartiendo con ustedes las notas que convirtieron en las más populares de la semana. Comenzamos con la periodista de la cadena Fox que ha demandado a Hasbro, la compañía de juguetes, por haber utilizado su figura y su nombre para lucrar sin su consentimiento. Quien sí tendrá problemas con la justicia es un policía de Texas que mató a un hombre de 41 años, pese a que la víctima identificada como Gilberto Flores tenía las manos al aire cuando el policía le disparó. El video lo compartimos contigo en el blog del aviso. En otro caso, pero también de abuso de autoridad, en Chihuahua, México, cinco policías fueron suspendidos de sus funciones por obligar a dos detenidos a besarse a cambio de su libertad. ¿Quién dijo que la cerveza era mala? Un nuevo estudio revela que esta bebida trae múltiples beneficios de salud para las mujeres. Entérate cuáles son en el blog del aviso. Javier el Chicharito Hernández empaca sus maletas, le dice adiós al Manchester United y se integra a la Bundesliga. Te tenemos todos los detalles del fichaje en elaviso.com diagonal blog. Hemos llegado al final. Te invito a suscribirte al canal y a darle like al video si te gustó. Compártelo en tus comentarios. Nos puedes seguir en las redes sociales, arroba elavisomagazine. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima.